hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tiene ser spanish y el día de hoy hablaremos un poco de los rumores del iphone 15 así que sin más comencemos una de las cosas que podemos destacar del próximo iphone del iphone 15 es que posiblemente va a tener en este caso la misma tendencia de la serie 14 posiblemente cuatro tamaños el tamaño normal el tamaño plus vamos a tener quizás un modelo pro y posiblemente un modelo pro más es lo más probable sin embargo recuerden que esto es un rumor es decir esto podría variar no sé que de pronto apple decida simplemente eliminar el modelo plus que no creo pero eso va a depender de las ventas y de la decisión que tome apple de aquí a cuando salga obviamente el iphone 15 pero muy probablemente el modelo normal ok los modelos básicos del iphone 15 mantienen una pantalla de 60 hertz y una tasa de refresco de 60 hertz mientras que quizás los modelos más top los iphone 15 pro 15 ultra o como lo quieras llamar quizás cuenten ya con una pantalla con una tasa de refresco de 120 hertz ahora si nos vamos al lado de la cámara recuerden que apple cada vez aumenta el tamaño del lente de la cámara en los modelos más nuevos entonces muy probablemente el tamaño en los nuevos lentes del iphone 15 van a ser un poco más grandes y obviamente va a tener una mejor calidad fotográfica a los modelos que ya tenemos en los modelos 14 esto es inminente o sea esto pasa cada año ahora muchas personas esperan lo que viene siendo el puerto usb tipo c en los nuevos modelos de iphone porque porque quizás en estos modelos de 15 posiblemente bueno tengamos la posibilidad de implementar en otros modelos otras marcas de cables de usb tipo c bueno en estos dispositivos entonces si nosotros tenemos un dispositivo de apple que ya existen el dispositivo de apple que cuentan con esta tecnología utilizar estos mismos cables también para cargar nuestro iphone ahora una de las cosas que a mí me gustaría destacar y resaltar en el tema del iphone 15 ok es el tema del procesador recuerden que muy probablemente los chips ok el procesador integre los nuevos modelos de iphone 15 van a ser el a 17 bayonne de apple y bueno si hablamos de los botones del iphone ok de los iphone 15 hay cosas que me llaman la atención primero supuestamente vamos a tener un solo botón de volumen va a ser un botón único en donde vamos a poder ajustar el volumen ya sea para subir o para bajar el volumen del audio pero solamente uno posiblemente sea capacitivo realmente no sé qué tan cierto sea esto porque no me imagino cómo vamos a poder controlar el volumen con un solo botón y así mismo piensan supuestamente eliminar lo que viene siendo el interruptor de silencio que ha estado en los iphone por mucho tiempo aquí yo tengo un iphone 6s y justo por acá este botoncito que casi ni se ve es el botón de silencio este botón de silencio es como un switch entonces simplemente lo podemos pues llevar a un lado o al otro si queremos activar el silencio y supuestamente este botón lo piensan desaparecer en el iphone 15 bueno ya para finalizar me gustaría hablarles del precio porque algo que me llama la atención es que apple tenía la costumbre de tener los modelos más pro de los iphone por un precio máximo de mil dólares al menos era la costumbre del iphone 10 ahora el iphone 14 lo más pro lo podemos encontrar por un precio de mil cuatrocientos dólares casi mil cuatrocientos dólares entonces es un aumento de 400 dólares y quizás para muchos o para la mayoría de eeuu quizás no signifique nada porque pues al fin y al cabo el que quiera y el que pueda lo paga pero sí es cierto que para otras personas puede que de pronto les cueste un poco más comprar el equipo porque hay una subida de precios sobre todo si nos encontramos en latinoamérica donde los precios son aún más costosos de los regulares y yo el vídeo se los dejo hasta acá no olviden apoyarnos con un like o me gusta y los invito a que se suscriban a nuestro canal de Tinasier Spires soy Carlos Vallejo del canal de Tinasier y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye